Hola a todos, muy buenas noches, sean bienvenidos a una nueva transmisión en directo, hoy martes 2 de marzo de 2021. Tenemos las 8 de la noche en Colombia y damos inicio a un nuevo video en esta ocasión de geometría analítica, donde vamos a realizar todo el proceso para demostrar esta fórmula que tenemos acá, si la fórmula que nos permite encontrar la distancia que hay entre un punto y una recta en el plano cartesiano. Si, entonces de eso trata este video, vamos a hacer todo el proceso de demostración para llegar a esto que tenemos acá, a esta fórmula que repito, es la que permite hallar la distancia desde un punto hasta una recta. Bueno, voy a proceder con los saludos rápidamente porque este video va a ser un poco extenso, entonces para que no se nos alargue tanto la explicación o el tiempo pues del video al aire, voy a saludar rápidamente a quienes ya están por aquí conectados. Buenas noches a Alejandrino Montesinos, también a Telmo, Miguel Espada Oporto, quien saluda desde Bolivia. Por aquí también saludo a Samuel Tenorio, Naomi Gómez Cruz, Angie González, también a Roberto Medrano, Adrián Mejía, Cristian Ardila, Aranda Profe, saluda desde Argentina, William Jiménez, bienvenido William, Robert Guter, también por aquí más abajito saludo a Danilo Huescas, por aquí también a ver a Emanuel de Oleo Montero, quien saluda desde República Dominicana, también a Cristian Yair Fernández Salvatierra, Juan Esteban Cárdenas Márquez, Leonardo Oviedo, a ver quién más por acá, Daniel José Padilla, buenas noches, Julián Ernesto Figueroa, saluda desde la ciudad de Armenia, aquí en Colombia, Fátima Adriana, perdón, Fátima Aldana, perdón, Fátima Aldana, bienvenida, también por acá a Elizabeth, a Iclandi Acosta, por aquí nos acompaña el compañero OKMath47, el youtuber colombiano, también con videos de matemáticas, gracias compañero Kaving por estar aquí acompañando la transmisión, pero como siempre les voy a solicitar por favor buen comportamiento en el chat, que sepan utilizar apropiadamente ese espacio que es de ustedes, con mensajes apropiados, demostrando siempre su educación y su cultura, por favor. Bueno, vamos a empezar entonces, como les decía, porque este video va a ser un poco extenso, porque es todo el proceso de demostración, suena entonces la campana, que nos da inicio a la clase y ahora cuando yo termine, regreso con ustedes para revisar sus mensajes en el chat. Como les decía, a ver, ¿qué tenemos acá? Tenemos una recta cuya ecuación se presenta de la forma general o implícita, esa es una recta en el plano cartesiano, de la forma AX más BY más C igual a 0, ojo, donde A y B son cantidades diferentes de 0, esto para garantizar, digamos, que se trata de una recta inclinada, o sea, que la recta puede ser ascendente o puede ser descendente. Descartaríamos por ahora el caso en que la recta sea, digamos, vertical o que sea horizontal, ¿sí? Entonces, para hacer claridad en eso, A y B son diferentes de 0. Entonces, tenemos la recta que he pintado en color negro, cuya ecuación está presentada en la forma general o implícita. Y por acá tenemos un punto P de coordenadas X1, Y1. X1 es la abscisa, Y1 la ordenada. Recordemos, estamos trabajando en el plano. En el plano cartesiano, bueno, no he dibujado los ejes, espero que me comprendan, pues, para no congestionar más el dibujo. Y como les digo, nos piden encontrar la distancia que hay desde este punto hasta esta recta. La distancia va a estar dada por esta expresión matemática. Esto es valor absoluto de la expresión de la recta, esa que tenemos acá, ¿no? A la izquierda del signo igual, observen que es AX más BY más C, pero evaluada, atención, en el punto que nos dan. Es decir, X se cambia por X1 y Y se cambia por Y1. En otras palabras, la pareja ordenada del punto P se evalúa en la expresión que tenemos aquí, lo que está a la izquierda del igual, es lo que tenemos allí dentro del valor absoluto. Eso nos va a garantizar que ese resultado va a ser positivo. Digamos que por eso son esas barras de seguridad las del valor absoluto. Y todo esto sobre la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado, donde A y B son los coeficientes de X y Y respectivamente. Repito, haciendo la claridad de que A y B son cantidades diferentes de cero. Entonces, eso es lo que tenemos que probar. Y ojo con esto. Debemos tener presente lo que es el concepto de distancia de un punto a una recta. Alguien podría decir, no, pues si yo tengo un punto cualquiera, un punto P y una recta por aquí cualquiera, pues yo puedo decir que la distancia es este segmento. Alguien podría decir, no, pero yo quiero que sea esta. Sí, y en fin, podríamos tener múltiples segmentos trazados desde P hasta la recta. Pero atención, se define como distancia del punto a la recta la menor de las trayectorias rectas, es decir, la perpendicular. O sea, para hablar de distancia de un punto a una recta, debemos hacer este trazo. O sea, una perpendicular, es decir, un segmento que sale desde este punto y llega a la recta, pero formando ángulo recto o ángulo de 90 grados con la recta. Por eso lo tengo marcado acá. Observen, aquí está el símbolo que identifica el ángulo recto o de 90 grados. Esto que nos está indicando, que este segmento de color rojo, lo que se convierte en la distancia del punto a la recta, pues es perpendicular a la recta que tenemos. Sí, o sea, debe ser eso, primero que todo, tener claridad de que la distancia de un punto a una recta es el segmento perpendicular trazado desde el punto hasta la recta. Entonces, eso como primera medida, que esté claro ese concepto de lo que es la distancia de un punto a la recta. Y como les digo, lo que necesitamos es llegar a esta expresión. Entonces, ¿por dónde vamos? ¿Cuál va a ser como nuestra ruta? ¿Cuál va a ser el camino que vamos a seguir en esta ocasión? Atención. Vamos a determinar las coordenadas de este punto. ¿Para qué? Para poder encontrar la distancia entre estos dos puntos, utilizando la fórmula de distancia entre dos puntos en el plano cartesiano. Una fórmula que incluso ya demostré en otro video. Entonces, debemos encontrar esta distancia entre estos dos puntos. Pero, ¿cómo encontramos este punto? Tendríamos que hacer un sistema de ecuaciones de 2x2 entre esta recta de color negro y una recta que viene por acá. O sea, imagínense una recta, en este caso vertical, que contiene el segmento de color rojo. Entonces, una recta que viene por acá se cruza con esta que tenemos acá y su intersección nos da ese punto. Es decir, formaríamos un sistema de 2x2, un sistema de ecuaciones lineales de 2x2. Pero, para eso, necesitamos conocer la ecuación de esta recta. De la que viene, o la que contiene, digamos, el segmento que va desde P hasta la recta. Entonces, por allí es que vamos a empezar. Debemos encontrar primero la ecuación de la recta que contiene ese segmento. El segmento que define la distancia entre el punto y la recta. Entonces, vamos a comenzar por allí. Como les decía, tenemos la ecuación de la recta presentada en la forma general o implícita. Vamos a llevarla a la forma explícita. Es decir, vamos a despejar poco a poco la y. Entonces, primero despejaríamos el término by pasando ax al otro lado, llega negativo, y pasamos c también al otro lado. Recordemos que al otro lado tengo 0. Entonces, quedaría 0 menos ax menos c. Recordemos que también se puede hacer con la propiedad uniforme, ¿no? Restando a ambos lados lo que es ax y el término c. Obtendríamos esto de acá. Si preferimos utilizar la propiedad uniforme. Y de allí despejamos y. ¿Cómo despejamos y? B que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Que es lo mismo si dividimos ambos lados de la igualdad por esa cantidad B. Recordemos que advertimos al comienzo que B es diferente de 0. Por eso podemos dividir tranquilamente entre B. Y ahora lo que hacemos es repartir esa letra B. Entonces nos quedaría así. Menos ax sobre B. Y esto menos c sobre B. ¿Por qué hacemos ese reparto? Porque B es denominador común para estos dos términos que tenemos en el numerador. Y esto a su vez lo podemos escribir así. Y es igual a menos a sobre B por x. Y esto menos c sobre B. Digamos que lo que hago aquí es separar lo que es el componente que tiene a y B de lo que es la x. Si la x se está multiplicando en el numerador la podemos escribir a este lado multiplicando con la fracción menos a sobre B. Entonces esta ecuación que está aquí en la forma general o implícita acá la hemos llevado a la forma explícita. Voy a escribirla por aquí. Y es igual a menos a sobre B menos a sobre B por x y esto menos c sobre B. ¿Por qué lo hago de esta manera? ¿Por qué transformo la ecuación de la recta de su forma general a la forma explícita? A la forma y igual a mx más B. ¿Por qué necesito saber cuál es su pendiente? ¿Cuál es la pendiente de esta recta? Bueno, repito, no se vayan a dejar confundir porque ven la recta en posición horizontal. Esto es simplemente con el objetivo de hacer el dibujo que ilustre lo que es la distancia de un punto de la recta. Pero repito, esa recta realmente en el plano cartesiano correspondería a una recta inclinada. Puede ser ascendente o puede ser descendente. Aquí pues por razones del dibujo fue que la hice en posición horizontal. Y como les decía, entonces ya la tengo en la forma explícita si la famosa forma y igual a mx más b. Voy a escribirla por acá. Así es. Otra de las formas de presentar la ecuación de la recta. Y de allí podemos observar claramente cuánto vale m. Cuál es el valor de la pendiente. Resulta que m es esta cantidad menos a sobre b. Entonces vamos a escribirla por acá. La pendiente de esa recta de la que he pintado con color negro viene siendo menos a sobre b. Es decir, el acompañante de x. La cantidad que hace digamos el papel de coeficiente de la x. Aquí la tenemos. m vale menos a sobre b. Entonces ya con eso podemos determinar lo que es la pendiente de la recta que viene por acá. Sí, de la que sería perpendicular a esta recta que tenemos acá. Resulta que como podemos recordar si una recta L1 es perpendicular a una recta L2 entonces el producto de sus pendientes debe ser igual a menos 1. Atención con esta propiedad. Propiedad muy importante del tema de las rectas y de la geometría analítica. Si dos rectas son perpendiculares entonces el producto o la multiplicación de sus pendientes va a ser igual a menos 1. Y para ello existe un truco. Si conocemos una de las pendientes entonces la otra la obtenemos invirtiendo y cambiando el signo a la pendiente conocida. Es decir hacemos lo que es el recíproco y el opuesto. Me explico. Si por ejemplo la pendiente 1 fuera 2 tercios entonces la pendiente 2 para que se cumpla este requisito es invertir la fracción es decir se convertiría en 3 medios y si acá está positiva pues acá es negativa. O sea se obtiene el recíproco y el opuesto de la fracción o de la cantidad que conocemos. El recíproco de 2 tercios es 3 medios y el opuesto o sea en relación con el signo pues si aquí es positivo acá es negativo. De esa manera si se multiplican estas dos cantidades el resultado garantizado va a ser menos 1. Entonces si yo conozco la pendiente de esta recta que es menos A sobre B lo que debo hacer es invertir esta fracción y cambiarle el signo. Por lo tanto la pendiente de este segmento que repito pertenece a una recta que viene por acá pues será B sobre A. Yo voy a hacer lo siguiente voy a marcar este punto como el punto Q es decir este punto es el que resulta de intersectar esta recta o ese segmento con esta recta que ya conocemos y ese punto va a tener nos va a permitir definir lo que es el segmento PQ digámoslo así y el segmento PQ tendrá pendiente igual repito al recíproco y el opuesto de esta cantidad que sería B sobre A ¿sí? la pendiente menos A sobre B es de esta recta la pendiente B sobre A será de la recta que pasa por aquí la que contiene el segmento PQ atendiendo a esta condición o esta propiedad que deben cumplir siempre dos rectas perpendiculares entonces ya tenemos la pendiente de ese segmento y también conocemos un punto el punto P atención esto es información conocida es el punto X1 coma Y1 entonces ya con esto atención si para el segmento PQ yo conozco un punto y conozco su pendiente entonces podemos utilizar lo que se llama el modelo punto pendiente para encontrar la ecuación de esa recta el modelo punto pendiente dice Y menos Y1 es igual a M por X menos X1 ¿sí? no lo podemos olvidar modelo punto pendiente utiliza justamente esa información utiliza un punto conocido es decir una pareja ordenada conocida y el valor de la pendiente entonces vamos a reemplazar acá nos quedaría Y menos bueno Y1 viene siendo este mismo Y1 realmente aquí no hay ningún cambio igual a la pendiente que es B sobre A y que multiplica a lo que es X menos X1 pero X1 vale también X1 vale eso mismo es decir no se presenta ningún cambio estas dos cantidades entran al modelo y entra el valor de la pendiente aquí donde está la M y allí podemos hacer lo que es la propiedad distributiva a este lado ¿no? B sobre A multiplica por X quedaría así B sobre A por X menos B sobre A por X1 o sea vamos a escribirlo así BX1 todo esto sobre A recordemos que es lo mismo ¿no? yo puedo escribir B sobre A por X1 o de una vez ejecutar el producto y nos quedaría en el numerador B por X1 sobre A y de allí lo que hacemos es despejar la Y ¿cómo despejamos Y? esta cantidad Y1 que está restando pasaría al otro lado a sumar entonces nos queda que Y es igual a B sobre A por X esto menos BX1 sobre A y llega a sumar Y1 y recordemos que es lo mismo que si sumamos aquí a ambos lados la cantidad Y1 dando cumplimiento a lo que es la propiedad uniforme entonces perdón un momentico hasta acá yo voy a revisar acá mis apuntes para saber que vamos bien porque repito este proceso va a ser un poco extenso entonces no podemos cometer errores B sobre A por X ajá menos B sobre A por X1 más Y1 listo vamos bien entonces ya tenemos atención ya tenemos la ecuación de lo que es la recta que contiene a ese segmento PQ si ya tenemos la ecuación de la línea que viene por acá que repito es perpendicular a esa que tenemos como recta conocida la recta AX más BY más C igual a 0 entonces ahora sí lo que les decía nuestro objetivo es poder encontrar el punto Q y para ello vamos a hacer un sistema de ecuaciones de 2 por 2 un sistema de ecuaciones lineales ¿entre quiénes? pues entre esta recta cuya ecuación es esta que tenemos acá y la que viene por aquí cuya ecuación es esta de acá entonces vamos a formar el sistema tenemos una primera ecuación vamos a decir que la primera ecuación es la de la recta conocida la vamos a escribir en la forma Y igual a MX más B o sea en su forma explícita sería menos A sobre B por X y esto menos C sobre B allí está y la ecuación 2 pues corresponde a la recta que viene por acá la que contiene el segmento PQ y es esta que encontramos entonces nos queda Y es igual a B sobre A por X luego tenemos menos B por X1 sobre A B X1 sobre A y esto más Y1 si mire que todo nos debe quedar en términos de la información conocida ¿qué es lo conocido en esta situación? el punto P o sea se supone que conocemos X1 y Y1 y conocemos esto de acá es decir conocemos A conocemos B y conocemos C o sea conocemos la recta a la cual pues tenemos como referencia para poder encontrar la distancia desde este punto hasta esta recta y entonces aquí ya tenemos el sistema de 2x2 un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas y vamos a resolverlo recuerden que existen diferentes métodos para resolver los sistemas de 2x2 uno de ellos que aquí pues realmente se nos facilita es el de igualación porque si ven tenemos la letra Y despejada en ambas ecuaciones o sea eso es lo que dicta el método de igualación despejar la misma variable en las dos ecuaciones para después para después perdón hacer la igualación de sus expresiones pues bien aquí ya tenemos justamente la letra Y despejada porque como decía ambas rectas las hemos presentado en su forma explícita en su forma Y igual a MX más B entonces yo voy a hacer ese proceso por acá vamos a hacer la igualación vamos a igualar las expresiones uno y dos ya están etiquetadas allá tienen sus números entonces igualo esta expresión de aquí es decir menos A sobre B por X esto menos C sobre B lo vamos a igualar con esta expresión de acá que sería B sobre A por X luego tenemos menos B X1 sobre A y todo esto más Y1 atención perdón atención una cosa que de pronto lo estaba olvidando miren que aquí las pendientes o sea una pendiente es menos A sobre B la de esta recta y la otra pendiente dijimos que es B sobre A si se multiplican esas dos cantidades si se multiplica menos A sobre B por B sobre A al final nos va a quedar menos AB sobre BA que es lo mismo se simplifica y nos da menos 1 allí se está cumpliendo el requisito de las dos rectas perpendiculares recuerden si dos rectas son perpendiculares el producto o la multiplicación de sus pendientes nos debe dar menos 1 listo entonces ahora lo que tenemos que hacer por acá es resolver esta ecuación donde nuestra incógnita será X si para eso se hace la igualación recordemos que aquí tenemos dos incógnitas que son X y Y vamos a encontrar X de aquí vamos a resolver esta ecuación poco a poco hasta poder despejar la X para ello podemos bueno antes antes de hacer traslado de términos vamos a tratar de deshacernos de las fracciones esto de acá lo podemos escribir como menos AX sobre B de esta manera bueno tenemos menos C sobre B también por acá esto lo podemos B sobre A por X se puede escribir como BX sobre A luego menos BX1 sobre A como ya lo habíamos escrito ahora y este término Y sobre 1 pues perdón Y sub 1 lo podemos colocar así sobre 1 y acá pues resolvemos esa operación aquí tenemos dos fracciones homogéneas fracciones con el mismo denominador se conserva el denominador que es B y arriba nos va a quedar menos AX menos C es decir la operación de los numeradores y por acá también resolvemos esto vamos a encontrar aquí lo que es el común denominador si tenemos A A y 1 pues el común denominador o el mínimo común múltiplo de estas cantidades va a ser la letra A decimos A dividido entre A nos da 1 y 1 por BX será BX luego tenemos menos A dividido entre A nos da 1 y 1 por BX1 pues será BX1 y luego tenemos más A dividido entre 1 eso nos da A y A multiplicado por Y1 pues será A Y1 lo podemos dejar así entonces ya de esa manera tenemos resuelto a ambos lados de la igualdad si digamos las operaciones con fracciones ahora esta A está dividiendo en el lado derecho pasa acá a multiplicar al lado izquierdo y lo mismo pasa con B B está dividiendo en el lado izquierdo pasaría a multiplicar al lado derecho o recuerden es lo mismo que si aplicamos propiedad uniforme a ambos lados en ese caso multiplicando por lo que es de A para poder deshacernos de los denominadores o también lo podemos mirar como el producto cruzado lo que pasa en una proporción la igualdad de dos razones producto de extremos es igual a producto de medios hay diferentes formas de justificar este paso que es A multiplicaría con menos A X menos C y al otro lado B multiplica con todo esto que tenemos acá BX menos BX1 todo esto más A Y1 si entonces ya de esa forma nos deshacemos de las fracciones como pues trasladando estas cantidades a multiplicar a los lados contrarios por aquí aplicamos propiedad distributiva A por menos AX sería menos A al cuadrado X A por menos C sería menos AC por acá tenemos B por BX sería B al cuadrado X B por menos BX1 sería menos B al cuadrado X1 y B por menos perdón B por más AY1 organizando que haría más ABY1 si lo podemos acomodar de una vez digamos en el orden alfabético entonces nos quedaría B por A se convierte en AB que acompaña a Y1 y de aquí lo que vamos a hacer es agrupar los términos que contienen la X por aquí tenemos 1 sería menos A al cuadrado X este término lo dejamos acá y del lado derecho tenemos este este lo podemos pasar para allá para el lado izquierdo nos llega entonces como menos B al cuadrado X de esa forma nos quedan en el lado izquierdo los dos términos que contienen la X voy a señalarlos sería este de acá y este de acá los que contienen X miren que los demás términos no contienen la X entonces esos van a quedar en el lado derecho comenzamos con menos B al cuadrado por X1 luego por acá tenemos más AB por Y1 y pasamos este término pasaría acá con signo positivo acá está negativo pasa al otro lado a sumar o es lo mismo que si sumamos a los dos lados pues la cantidad AC ya con eso bueno yo voy a borrar toda esta parte de aquí de aquí para arriba para que continuamos con el proceso les pido que por favor traten de mantener la tensión porque como les advertí pues este va a ser una explicación un poco extensa donde interviene muchísimo el álgebra vamos a tener todo el tiempo muchas letras muchas operaciones entonces hay que tratar de mantener digamos la concentración entonces por acá tenemos ya los dos términos agrupados con X pero miren una cosa tenemos aquí signo negativo negativo tenemos como abundancia de signos negativos entonces podemos hacer una cosa decimos multiplicamos todo por menos 1 si multipliquemos ambos lados por menos 1 para que no tengamos el problema de tantos signos negativos a mí la verdad me gusta trabajar más con los signos positivos entonces si acá multiplico con menos 1 por menos 1 a los dos términos pues nos van a cambiar de signo van a quedar A al cuadrado por X más B al cuadrado X si ya quedan términos positivos y si acá en el lado derecho multiplicamos por menos 1 pues los signos van a cambiar este que estaba negativo ahora queda positivo queda como B al cuadrado X1 luego este queda negativo menos AB por Y sub 1 y este que queda como menos AC digamos que esto se hace por comodidad por no tener que estar lidiando con tanto signo negativo es como mucho más tranquilizante más cómodo trabajar con signos positivos entonces se multiplica por menos 1 a los dos lados y ahora sí por acá yo puedo sacar factor común la X si la X está presente en los dos términos sale la X y nos queda A al cuadrado más B al cuadrado si al salir la X esto nos queda dentro del paréntesis igual a esto mismo realmente acá en el lado derecho no hay nada por hacer no hay términos semejantes simplemente volvemos a escribir todo esto allí está y de allí ya podemos despejar X ¿cómo despejamos X? pues esta cantidad al cuadrado más B al cuadrado que está aquí multiplicando pasa al otro lado a dividir o es lo mismo que si dividimos a los dos lados por lo que es A al cuadrado más B al cuadrado para quienes les gusta la propiedad uniforme acá en el numerador continúa lo mismo ¿no? B al cuadrado X1 menos A por B por Y1 y esto menos AC y miren ya hemos obtenido lo que es la coordenada en X del punto que queremos hallar de este punto Q recuerden que hacia allá es que vamos ¿no? para poder encontrar el punto de intersección de las dos rectas pues tenemos que resolver este sistema de ecuaciones ya encontramos X que será la abscisa del punto Q y ya conociendo X podemos entonces determinar el valor de Y vamos a hacer una cosa porque esto siento que a veces el tablero o la pizarra se me va quedando pequeña yo voy a borrar esto es a donde vamos a llegar repito acá tenemos que desembocar entonces vamos a quitar esto de aquí yo creo que esto ahorita también lo vamos a tener que quitar porque cuando ya entremos al proceso de hallar la distancia entre los dos puntos entre P y Q pues esto viene toda la algebra ahora sí con toda la artillería voy a escribir por acá lo que es Q o sea las coordenadas de Q atención las coordenadas de este punto ya tengo el X todo esto va a ser la abscisa de Q voy a escribirla por acá entonces este paréntesis me va a tocar hacerlo más grande inclusive porque lo que viene aquí es una fracción atención todo esto va a ser el valor de X voy a escribirlo por acá entonces vamos a reemplazar por acá tendríamos B al cuadrado por X1 luego tenemos menos AB por Y1 AB por Y1 y luego tenemos menos AC menos AC y allí está y todo eso sobre A al cuadrado A al cuadrado más B al cuadrado coma sí atención coma aquí es donde vamos a escribir el componente Y este es el componente en X miren aquí lo tenemos o sea el X de la X perdón de este sistema de ecuaciones de 2 por 2 que ya la encontramos allá hemos anotado toda esta expresión que miren va quedando en términos repito de lo que conocemos esto está en términos de A B C X1 y Y1 solamente nos debe quedar en términos de esas letras si hubiera otra letra por allí diferente pues algo anda mal porque repito la información que se conoce en este problema o en esta situación es esto X1 Y1 y la ecuación o el modelo general de la recta entonces ya tenemos la cantidad X o sea la abscisa del punto Q vamos ahora a encontrar la ordenada esto inclusive también ya lo podemos quitar realmente todo este proceso ya se hizo lo de la ecuación de la recta conocida en su forma explícita y ahora como les decía necesitamos el valor de Y o sea lo que va aquí la otra componente del punto Q para ello el valor que encontramos de X pues se reemplaza acá en cualquiera de las dos ecuaciones en la que ustedes prefieran yo voy a escoger la primera se ve un poco como más sencilla entonces vamos a colocar aquí hallamos el valor de Y digamos en la ecuación 1 vamos a reemplazar lo que encontramos para X aquí atención aquí entra toda esa expresión para encontrar Y entonces comencemos Y va a ser igual a menos A sobre B todo esto por X pero X nos dio esta expresión de acá entonces entra con paréntesis B al cuadrado X1 menos AB por Y1 y esto menos AC y todo esto sobre lo que es A al cuadrado más B al cuadrado cierro paréntesis todo esto repito es X y nos falta menos C sobre B pero en un momentico yo voy a revisar hasta aquí que vamos bien el X nos ha dado B al cuadrado X1 menos AB por Y1 menos AC sobre A cuadrado más B cuadrado vamos bien listo entonces ahora sí vamos a resolver todo esto digamos a tratar de llevarlo a una forma simple digamos aquí hay algunas operaciones por realizar entonces vamos a llevarlo a esa forma lo más simple posible para escribir eso acá y digamos terminar de encontrar las coordenadas del punto Q ¿qué tenemos por acá? a ver una multiplicación aquí tenemos una perdón aquí está la multiplicación de estas dos fracciones luego hay una resta primero hay que hacer esta multiplicación entonces recordemos que las fracciones se multiplican de forma horizontal si multiplicamos numeradores entre sí y multiplicamos denominadores entre sí entonces al multiplicar los numeradores lo que vamos a tener es menos a ver menos A multiplica a todo este trinomio y una vez lo podemos distribuir nos queda menos A por B al cuadrado menos A B al cuadrado X 1 luego menos A por este término nos va a quedar más porque ojo menos por menos queda más A por AB por Y1 va a ser A al cuadrado B Y1 luego tenemos menos A por menos AC eso va a dar positivo A al cuadrado C al hacer esa multiplicación y abajo nos queda B por esto voy a dejar ese producto indicado es decir B que multiplica a A al cuadrado más B al cuadrado no lo voy a desarrollar por una razón porque es que ahora viene la resta con C sobre B y aquí hay un componente repetido que me va a facilitar pues encontrar lo que es el mínimo común múltiplo por esa razón no hago aquí la propiedad distributiva lo dejo expresado en la parte de abajo ese producto y ahora sí como les decía vamos a resolver esa resta de fracciones utilizando el mínimo común múltiplo de los denominadores o lo que se llama el común denominador entre esta cantidad y esa que tenemos acá vemos que la B se repite se cuenta una sola vez y se toma ese componente que es no repetido es decir A al cuadrado más B al cuadrado ahí está ese sería el común denominador o mínimo común múltiplo de los denominadores decimos esto dividido entre esto miren que son iguales pues nos va a dar uno y uno multiplicado por lo de arriba pues nos da eso mismo entonces lo escribimos menos A B al cuadrado X1 luego esto más A al cuadrado B por Y1 luego tenemos más A al cuadrado C menos atención acá esto dividido entre B pues nos daría este componente A al cuadrado más B al cuadrado y eso multiplica con C entonces lo escribimos así C abrimos paréntesis A al cuadrado más B al cuadrado si lo escribimos de esa manera si pues para que nos quede primero el monomio después el binomio si al hacer la multiplicación de A al cuadrado más B al cuadrado por C ok ya tenemos eso allí vamos a seguirlo resolviendo borro esto por acá y entonces lo que hacemos ahora es aquí romper este paréntesis aquí hay multiplicación entonces aplicamos propiedad distributiva nos va a quedar y es igual a bueno menos A B al cuadrado X1 esto no cambió luego tenemos más A al cuadrado B por Y1 luego tenemos más A al cuadrado C y atención aquí hacemos la distributiva distribuimos esta C menos C por A al cuadrado pues sería menos A al cuadrado C acomodándolo en orden alfabético y luego menos C por B al cuadrado pues sería menos B al cuadrado C y todo esto nos queda sobre lo mismo si esta cantidad de abajo permanece igual que sería B por A al cuadrado más B al cuadrado entonces repito acá de acá a acá simplemente lo que hicimos fue aplicar aquí la propiedad distributiva romper este paréntesis nos queda menos A al cuadrado por C y menos B al cuadrado por C y eso lo hacemos porque observen lo siguiente resulta que aquí en el numerador hay dos términos que son semejantes y que se pueden simplificar se trata de estos dos miren que son iguales A al cuadrado C A al cuadrado C tienen signos contrarios uno está positivo otro está negativo por lo tanto la operación de esas dos cantidades nos va a dar cero si son términos opuestos se eliminan entre sí ¿qué nos queda entonces? a ver Y es igual nos queda menos A B al cuadrado X1 todo esto más A al cuadrado por B por Y1 estos ya se fueron y acá menos B al cuadrado C ¿si? allí está todo esto sobre la misma expresión que es B por A al cuadrado más B al cuadrado ahora observen una cosa en el numerador hay tres términos aquí está primero segundo y tercero y observen que en los tres términos está repetida la letra B aquí está B cuadrado aquí está B y aquí está B cuadrado eso nos permite sacar como factor común la letra B del numerador o sea extraemos factor común primer caso de factorización nos queda entonces menos AB por X1 ¿si? del primer término si sale la B pues nos queda esto más del segundo término nos quedaría A al cuadrado por Y1 ¿si? salió la B pues queda A cuadrado Y1 y del tercer término si aquí sale una B pues nos queda otra B que acompaña a la C nos queda BC cerramos paréntesis y todo esto está sobre pues la misma expresión B que multiplica con A cuadrado más B al cuadrado y observen allí tenemos un factor repetido en el numerador y en el denominador que sería la letra B y recordemos que pues B es diferente de 0 lo dijimos desde el comienzo por lo tanto esta B se puede simplificar ¿y qué nos ha quedado? esa expresión sobre A cuadrado más B cuadrado permítanme yo voy a chequear que vamos bien ajá sería menos ABX1 luego más A cuadrado Y1 ajá menos BC todo eso sobre A cuadrado más B cuadrado vamos bien eso está bien o sea vamos por el camino correcto entonces miren todo esto que nos queda acá quitando la letra B todo lo que nos queda va a ser el valor de Y que es el que vamos a escribir acá entonces lo voy a traer de una vez a este lugar trazamos la línea de la fracción ¿sí? en el numerador ¿qué nos queda? nos queda menos AB por X1 ahí está menos ABX1 luego más A al cuadrado por Y1 y luego menos BC y todo esto está sobre A al cuadrado más B al cuadrado entonces ya podemos incluso acá cerrar el paréntesis ya tenemos X y Y o sea la solución de este sistema de ecuaciones de 2 por 2 esta es la pareja ordenada XY que satisface esto que tenemos acá estas dos ecuaciones simultáneas o ese sistema de ecuaciones lineales de 2 por 2 aquí estaba la X aquí estaba la Y entonces ya tenemos las coordenadas del punto Q que era lo que necesitábamos ahora sí sabiendo que P tiene coordenadas X1 Y1 y que Q tiene estas coordenadas que repito están en términos de X1 Y1 y las letras conocidas A B y C pues ya podemos entrar a encontrar lo que es la distancia entre estos dos puntos del plano cartesiano usando justamente esa fórmula la fórmula de distancia entre dos puntos entonces vamos a hacer lo siguiente atención vamos a llamar D D va a ser la distancia entre PQ y aplicamos entonces como les decía la fórmula de distancia la fórmula de distancia entre dos puntos dice la raíz cuadrada de X2 menos X1 al cuadrado más Y2 menos Y1 al cuadrado dice la fórmula perdón yo les voy a quitar ya esto de acá ya esto no lo necesitamos porque ya encontramos el valor de Y que fue el que escribimos por acá entonces acudimos a esta fórmula que repito es la fórmula esto está aquí al cuadrado la fórmula para hallar la distancia entre dos puntos en el plano cartesiano a ver en este caso ya tenemos la coordenada X1 Y1 marcada y la coordenada X2 Y2 pues sería esto que tenemos acá todo esto sería X2 y todo esto de acá sería Y2 ahí está fórmula para la distancia entre dos puntos del plano cartesiano pero a ver yo voy a hacer aquí una cosa que es válida se puede hacer y lo voy a hacer por comodidad porque lo que viene a continuación ya es el proceso de reemplazar estos componentes aquí en la fórmula y hacer todo el desarrollo hasta llegar pues a la expresión que queremos demostrar pero entonces para evitar trabajar con esta raíz todo el tiempo yo voy a utilizar más bien esto D al cuadrado si es decir elevo el cuadrado a los dos lados de esa forma bueno acá me queda D cuadrado y en el lado derecho logro eliminar esa raíz cuadrada para que no estemos trabajando todo el tiempo con esa raíz cuadrada con ese símbolo que al final pues nos produce un poco más de trabajo si en algo que de por sí va a ser más largo entonces ya esto lo podemos quitar te pido porque aquí ya se viene la parte digamos la recta final del ejercicio pero que a su vez tiene bastante álgebra entonces vamos a trabajar aquí en esta expresión ya no con la original con la que trae la raíz cuadrada sino con esta y al final pues lógicamente vamos a despejar D es lo que obtengamos despejamos D y encontramos lo que buscamos entonces empiezo a reemplazar por aquí a ver tenemos acá D cuadrado va a ser igual a empezamos con X2 X2 es todo esto de acá entonces a ver toca tener aquí paciencia para escribir todo eso que obtuvimos D al cuadrado X1 menos AB por Y1 y esto menos AC ahí está bueno todo esto sobre lo que es A cuadrado más B cuadrado A cuadrado más B cuadrado entonces todo esto repito es X2 es este componente de acá y esto menos X1 recordemos que X1 es la abscisa pues del punto conocido del punto P y ojo que todo esto está al cuadrado entonces no podemos olvidar cerrar esto o encerrarlo entre paréntesis y elevar aquí al cuadrado y después tenemos más si este signo de acá tiene Y2 menos Y1 es decir toda esta expresión vamos a escribirla por acá entonces Y2 que sería en el numerador menos AB por X1 más A cuadrado por Y1 esto menos BC y todo esto sobre A cuadrado más B cuadrado ya despejamos o perdón reemplazamos lo que es Y2 y a esto le tenemos que restar Y1 y todo esto también elevado al cuadrado ¿sí? porque no podemos perder de vista lo que nos indica la fórmula ¿no? de distancia entre dos puntos ahora sí ya reemplacé a ver yo reviso porque repito no quiero cometer aquí ningún error dicho por nada del mundo voy a revisar rápidamente antes de borrar ya todo esto y empezar a resolver lo que nos queda ya lo planteamos ahora viene es el proceso de resolver aquí tenemos entonces B al cuadrado X1 menos ABY1 menos AC todo eso sobre A cuadrado más B cuadrado ajá menos X1 al cuadrado listo más por acá menos ABX1 más A cuadrado Y1 menos BC todo eso sobre A cuadrado más B cuadrado todo esto menos Y1 al cuadrado perfecto listo vamos bien entonces ya puedo quitar esto de acá si todo lo que son las coordenadas de Q ya pues ya la reemplazamos en la fórmula hay como para ir descongestionando esto esto también ya lo podemos quitar y como les decía empieza ya el proceso algebraico de desarrollar todo esto todas las operaciones hasta poder despejar el valor de D que es lo que estamos buscando al final de todo esto entonces comenzamos por aquí tenemos a ver D cuadrado que tenemos acá dentro de este paréntesis tenemos una resta bueno aquí podemos completarle a esto denominador 1 y entonces vamos a aplicar el truco o la técnica de la carita feliz para hacer esa resta de fracciones recordemos que se multiplica esto por esto luego esto por esto eso iría en la parte de arriba y acá abajo iría esto por eso entonces comencemos todo esto multiplicado por 1 nos da eso mismo D al cuadrado X1 menos ABY1 menos AC repito todo esto multiplicado por 1 atención aquí menos esto por X1 entonces vamos a escribirlo así X1 que multiplica a A cuadrado más B al cuadrado si cerramos esto aquí y abajo esto por esto entonces que sería pues A al cuadrado más B al cuadrado realmente pues queda lo mismo repito para quienes no lo recuerdan el truquito o la técnica para sumar o restar dos fracciones con el mismo perdón con distinto denominador si lo que se conoce como la carita feliz A por D o sea estos dos más o menos dependiendo del signo que tengamos en la mitad B por C si y abajo B por D ahí está B por D estamos aplicando esta figurita por eso se llama el truco o la técnica aquí la tenemos de la carita feliz para sumar o restar correctamente dos fracciones heterogéneas dos fracciones con distinto denominador es lo que estamos haciendo pues allí en ese paso y entonces atención que eso está elevado al cuadrado si miren que acá teníamos un paréntesis pero como acá ya usamos un paréntesis entonces vamos a acudir a lo que son los corchetes ponemos corchete por allá corchete por acá para cerrar y esto va elevado al cuadrado más aquí vamos a hacer exactamente lo mismo tenemos aquí una resta a esto le colocamos denominador 1 entonces tenemos dos fracciones heterogéneas fracciones con distinto denominador entonces vamos a aplicar otra vez la técnica de la carita feliz entonces comenzamos a ver todo esto multiplicado por 1 pues nos da eso mismo es decir menos AB por X1 más A cuadrado por Y1 y esto menos BC ahí está esto por 1 pues da eso mismo menos esto por Y1 entonces lo acomodamos Y1 que multiplica a A al cuadrado más B al cuadrado cerramos el paréntesis y abajo esto por esto es decir A al cuadrado más B al cuadrado y como todo esto está protegido con paréntesis elevado al cuadrado pues acá vamos a usar otra vez los corchetes para mostrar que todo esto se encuentra elevado al cuadrado entonces ya hemos resuelto las operaciones internas había resta de fracciones en cada caso ya se resolvieron vamos a empezar entonces a trabajar eso por acá tendríamos a ver B al cuadrado si por aquí nos va a caber B al cuadrado trazamos por aquí la línea principal y bueno lo que sigue a continuación sería romper este paréntesis aquí vamos a aplicar la propiedad distributiva con esto de acá nos quedaría entonces B al cuadrado X1 menos ABY1 luego tenemos menos AC si allí están esos tres términos y aquí menos X1 por A cuadrado lo acomodamos como menos A cuadrado X1 y luego menos X1 por B cuadrado lo acomodamos como B menos B al cuadrado X1 si lo organizamos primero pues las letras A o B y de esa forma pues ya rompemos ese paréntesis por acá abajo pues nos va a quedar A cuadrado más B al cuadrado observen que ya no tenemos paréntesis porque justamente lo destruimos o sea que los corchetes pueden volverse a cambiar por paréntesis si los cambiamos de nuevo porque eso está elevado al cuadrado más aquí vamos a hacer entonces lo mismo trazamos la línea de la fracción nos va a quedar esto igualito ¿no? menos A por B por X1 luego más A al cuadrado por Y1 luego menos BC y aquí hacemos aplicamos la propiedad distributiva menos Y1 por A cuadrado sería menos A cuadrado Y1 y aquí menos Y1 perdón por B al cuadrado sería menos B al cuadrado Y1 ¿sí? y todo esto sobre A al cuadrado más B al cuadrado como como también rompimos el paréntesis entonces ya no necesito corchetes sino otra vez aquí paréntesis para proteger todo esto e indicar que se encuentra elevado al cuadrado bien entonces vamos a borrar ya esto por acá para continuar acá más arriba borramos este paso también borramos esto de acá donde ya hicimos es igual por aquí atención vamos a revisar aquí los términos observen estos dos B al cuadrado X1 aquí está B al cuadrado X1 B al cuadrado X1 ese está positivo ese está negativo son términos opuestos se pueden eliminar y entonces ¿qué nos ha quedado? veamos en el numerador nos queda menos AB por Y1 y esto menos AC luego menos A al cuadrado X1 allí están sí quedaron este término este y este porque esto ya se eliminaron y todo esto sobre bueno la misma expresión esa se ha quedado todo el tiempo allí sin ninguna modificación allí está y atención todo eso elevado al cuadrado no podemos olvidar que todo eso está al cuadrado luego tenemos más por acá va a ocurrir algo similar sí vamos a revisar los términos que tenemos allí vamos a cambiar de color inclusive por acá si revisamos con atención encontramos esto mira aquí está A cuadrado Y1 positivo A cuadrado Y1 negativo dos términos que son opuestos y que se pueden cancelar porque la suma entre ellos pues nos va a dar 0 entonces nos va a quedar bueno menos ABX1 ABX1 luego tenemos lo que es menos BC y el término que nos queda por acá menos B al cuadrado por Y1 sí allí están y todo esto sobre A al cuadrado más B al cuadrado y todo esto también entre paréntesis elevado al cuadrado simplemente entonces de aquí a acá lo que hemos hecho es reducir términos semejantes bueno más exactamente perdón cancelar lo que sean los términos opuestos en todo ese listado de términos pues detectamos cuáles son opuestos y ellos se pueden eliminar ahora vamos a hacer lo siguiente ya nos vamos aproximando al objetivo sí a lo que queremos demostrar lo que voy a hacer a continuación es aplicar una propiedad de la potenciación que dice que cuando tenemos una fracción elevada a un exponente pues el exponente afecta al numerador y también al denominador o sea que en este caso nos va a quedar menos AB Y1 menos AC todo esto menos A cuadrado X1 todo esto al cuadrado sobre A cuadrado más B cuadrado al cuadrado y me refiero a la siguiente propiedad propiedad de la potenciación si tenemos por ejemplo una fracción M sobre N todo esto elevado al exponente K entonces pues esto nos va a quedar M elevada al exponente K sobre N elevada al exponente K el exponente afecta a los dos componentes de la fracción este cuadrado afecta al numerador aquí lo tenemos y afecta al denominador y por acá pues vamos a hacer lo mismo ¿sí? porque tenemos una fracción elevada al cuadrado entonces arriba tendremos menos AB por X1 luego menos BC luego menos B al cuadrado por Y1 entonces todo esto al cuadrado y abajo A cuadrado más B cuadrado más B al cuadrado todo esto elevado al cuadrado aplicando pues esa misma propiedad y vamos a hacer otra cosa que también es del álgebra por eso aquí reitero siempre la importancia que tiene el álgebra bueno en la geometría analítica observen y en este proceso de demostración observen que acá yo tengo en los numeradores tengo como trinomios o sea uno, dos, tres términos acá también tres términos pero miren que todos los términos son negativos entonces podemos aplicar los siguientes si yo tengo por ejemplo digamos lo que son los términos menos vamos a usar por ejemplo M menos N menos R todo esto al cuadrado si cuando tengo esta situación o bueno incluso elevado a un exponente par ahí lo hice con dos tal como tengo acá la situación pero podría ser cuatro podría ser seis un exponente par resulta que internamente yo puedo extraer factor común y si saco el signo menos como factor común de la expresión que tengo dentro del paréntesis me va a quedar así M más N más R y todo esto entre corchetes bueno protegido al cuadrado en este caso repito puse el dos pero podría ser cualquier número par y recuerden que siempre que tengo una cantidad negativa elevada a un exponente par el resultado será positivo en otras palabras este signo negativo se nos va se nos elimina se vuelve positivo o es lo mismo que decir que aquí tengo menos uno multiplicando por esto y si reparto el cuadrado pues menos uno al cuadrado me da uno positivo y quedaría acompañando a esto elevado al cuadrado o sea al final nos va a quedar esto M más N más R al cuadrado repito también podría ser con cualquier exponente par con 4 con 6 8 etc en resumen si yo veo que todo esto está negativo adentro pues lo puedo escribir así con cantidades positivas conservando el exponente y el negativo simplemente se nos fue se nos esfumó porque como ven pues el negativo elevado al cuadrado da positivo entonces eso nos facilita pues reescribir eso que tenemos allí es la misma situación observen todas las cantidades son negativas dentro de los paréntesis entonces nos va a quedar así vamos a escribirlo por acá D cuadrado será igual pues ya sabemos que simplemente escribimos todo eso mismo pero con signos positivos ABY1 más AC más A cuadrado X1 todo esto entre paréntesis al cuadrado todo esto sobre A cuadrado más B cuadrado bueno todo esto entre paréntesis al cuadrado si no podemos olvidar eso y luego tenemos más trazamos por aquí esta otra línea entonces acá la misma situación paréntesis los términos ya van positivos ABX1 más BC más B cuadrado Y1 cerramos paréntesis al cuadrado y todo esto sobre A cuadrado más B al cuadrado listo entonces ya pues o sea es algo que repito nos da un poco de tranquilidad de no tener tantos signos allí negativos vamos a borrar esto de acá ya para avanzar hacia el objetivo final y entonces miren lo siguiente ya vamos a trabajar dentro de cada uno de esos paréntesis vamos a mirar con atención lo que se tiene vemos que en el caso del primer paréntesis aquí esto que tenemos acá miren que internamente tengo una letra que está repetida por aquí está la A repetida por aquí tengo A cuadrado entonces dentro del paréntesis yo voy a sacar la letra A como factor común parecido a lo que hice ahora con el signo negativo voy a sacar factor común de todos los términos pero aquí sale la letra A si sale la A nos va a quedar BY1 BY1 en el primer término más C y aquí más AX1 sí porque aquí teníamos A al cuadrado si sale una A pues nos queda en su lugar AX1 y atención todo eso está al cuadrado entonces aquí debo usar corchetes y expresar todo esto al cuadrado y todo esto está sobre bueno A cuadrado más B cuadrado y todo esto al cuadrado esto de acá no cambia más aquí va a pasar algo similar trazamos la línea de la fracción y observen que aquí dentro del paréntesis en los tres términos se encuentra repetida la letra B si vemos que la B está en todos los términos aquí está la B aquí está la B bueno aquí está B cuadrado por lo tanto se puede extraer factor común la letra B entonces si sale la B nos va a quedar en el primer término AX1 luego tendríamos más C y acá más BY1 es lo que nos queda cuando en este término sale la B porque teníamos B cuadrado sale una B pues queda la otra B y todo esto repito está al cuadrado miren que todo esto está protegido con paréntesis elevado al cuadrado entonces aquí no me puedo olvidar de eso usamos corchetes y dejamos eso expresado al cuadrado aquí me estaba faltando el exponente 2 también y entonces acá tendemos A cuadrado más B cuadrado y todo esto elevado al cuadrado ya vamos acercándonos ya empieza como a tomar algo de forma la expresión que buscamos ¿qué va a pasar ahorita? aquí en el numerador tenemos una multiplicación de estas dos cantidades y eso está al cuadrado entonces recuerden que el exponente se reparte para las dos cantidades otra vez propiedad de la potenciación vamos a recordarla si tengo M por N todo esto elevado al exponente K pues esto será M a la K por N a la K ¿sí? se reparte el exponente pues bien este exponente 2 va a afectar a la letra A nos queda A al cuadrado por todo esto de aquí al cuadrado entonces nos queda BY1 más C más AX1 todo esto al cuadrado si allí repartimos el exponente 2 todo esto nos queda sobre bueno A cuadrado más B cuadrado todo esto al cuadrado luego tenemos más por aquí vamos a hacer entonces la misma vamos a aplicar la misma propiedad el exponente 2 afecta a la B nos queda B al cuadrado que multiplica a este paréntesis A al cuadrado entonces AX1 más C más BY1 todo esto al cuadrado y abajo pues tenemos A cuadrado más B cuadrado todo esto elevado al cuadrado pues bien miren ya como va quedando todo tenemos allí dos fracciones sumando dos fracciones homogéneas fracciones con el mismo denominador entonces vamos a dejar ese denominador recuerden como se suman las fracciones desde por allá de la primaria que aprendimos a sumar fracciones con el mismo denominador se conserva el denominador A cuadrado más B cuadrado todo esto al cuadrado ahí está y hacemos la suma de los numeradores cuando hago la suma de los numeradores atención va este término entonces A cuadrado por vamos a escribir esto acá pero como están sumando los términos puedo aplicar la propiedad conmutativa hacemos el cambio de orden de los términos empezamos con AX1 luego seguimos con más BY1 y luego con más C eso es perfectamente lícito porque repito estamos aplicando la propiedad conmutativa de la suma luego tenemos esto más esta expresión de acá es decir B al cuadrado por abrimos paréntesis y aquí hacemos lo mismo acomodamos los términos digamos a nuestra conveniencia en este caso primero el término que tiene la letra A luego el que tiene la letra B más BY1 luego más C y todo esto está A al cuadrado y que se observa en el numerador pues tenemos una suma de dos términos donde pues en ellos dos hay una expresión que está repetida ¿cuál es la repetida? pues la que está entre paréntesis miren esto al cuadrado aquí lo tenemos también al cuadrado por lo tanto en el numerador pues aplicamos otra vez el factor común sale esa expresión repetida entonces entre paréntesis ¿no? AX1 más BY1 más C todo esto al cuadrado ¿factor de quién? si sale lo que está entre paréntesis al cuadrado pues nos queda A al cuadrado más B al cuadrado ¿sí? es lo que va a quedar aquí dentro del paréntesis aplicando repito el caso número 1 de factorización llamado factor común y esto sobre A al cuadrado más B al cuadrado y todo esto al cuadrado y ahora ¿qué hacemos? se simplifica esa fracción vemos que allí pues hay un factor que se repite en el numerador y en el denominador esto está aquí multiplicando entonces podemos simplificar uno de estos con uno de estos o sea aquí nos quedaría exponente 1 al final entonces nos va a quedar así D al cuadrado es igual a bueno AX1 más BY1 más C todo esto al cuadrado sobre A cuadrado más B cuadrado si nos queda de esta manera y aquí ya hacemos el despeje de D recordemos que desde el comienzo D era igual a la raíz cuadrada de X2 menos X1 al cuadrado más Y2 menos Y1 al cuadrado lo que decía la fórmula de distancia entre dos puntos pero repito por tranquilidad por comodidad por reducir un poco el trabajo si con toda esa simbología y con todo ese proceso algebraico yo utilicé mejor D cuadrado pero aquí llega el momento otra vez de hacer el despeje entonces D será la raíz cuadrada bueno positiva atención si aquí vamos a tomar la raíz cuadrada positiva porque D pues es una distancia y las distancias son positivas de toda esta expresión de esta fracción que tengo acá que sería bueno AX1 más BY1 más C todo esto entre paréntesis al cuadrado sobre A cuadrado más B cuadrado y entonces vuelve y juega allí otra propiedad de la radicación si recordemos que en una raíz todo el tiempo estamos usando propiedades si ven de la potenciación de la radicación que las operaciones con fracciones que la factorización todo se empieza allí como a a combinar si yo tengo la raíz enésima digamos de K sobre L entonces nos queda raíz enésima de K sobre raíz enésima de L propiedad de la radicación y la vamos a aplicar acá entonces decimos D es igual a trazamos la línea de la fracción si tenemos la raíz de una fracción entonces será pues el cociente de las raíces entonces en el numerador la raíz cuadrada de entre paréntesis AX1 más BY1 más C todo esto está a ver extendamos esto un poquito aquí al cuadrado y abajo pues la raíz cuadrada positiva lógicamente raíz cuadrada positiva de A cuadrado más B al cuadrado y listo miren ya estamos a un pasito de terminar en el numerador aplico una propiedad también muy importante que se debe tener en cuenta y es que si tenemos digamos la valor no perdón perdón disculpe me estaba adelantando un poquito si tenemos la raíz cuadrada atención raíz bueno esto es general inclusive si yo tengo raíz enésima de A a la N y N es par esto me da valor absoluto de A atención si N es par si N es 2 si es 4 claro si yo tengo la raíz cuadrada de A al cuadrado pues esto legalmente es valor absoluto de A si tuviera la raíz cuarta de A a la 4 pues también sería valor absoluto de A repito pues se cumple la propiedad cuando N estas dos cantidades son iguales el índice de la raíz y el exponente que tenemos por dentro pero siempre y cuando esa cantidad N sea par sea un número par entonces es lo que está pasando justamente allí tenemos aquí la raíz de ese paréntesis al cuadrado entonces pues eso se convierte en valor absoluto de A X1 más B Y1 más C cerramos aquí el valor absoluto y todo esto sobre la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado y miren que ya llegamos voy a hacer solamente un retoque para finalizar y el retoque es simplemente pues denotar que allí ocurre es un producto entre esto ya lo podemos quitar lo de las coordenadas de P hacemos un retoque es mostrando que aquí lógicamente ocurre el producto entre lo que es AX1 o sea lo escribo así A por X1 o sea X1 entre paréntesis más B por Y1 también usando entre paréntesis Y1 más C repito es simplemente ya una reescritura porque esto aquí está multiplicando pero para que se note mejor que lo que se ha hecho allí es reemplazar las coordenadas X1 y Y1 que corresponden al punto P esto está en valor absoluto si no podemos olvidar las barras del valor absoluto y todo esto sobre la raíz cuadrada de A cuadrado más B al cuadrado y ahora sí señoras y señores hemos terminado ya hemos logrado llegar a la fórmula que aparecía al inicio que aparece también en la miniatura del video ¿no? sí que es esta la fórmula de distancia de un punto a una recta ¿sí? voy a escribirla por acá esta sería la fórmula para hallar voy a escribirlo así para que no se le olvide la distancia de ¿sí? esta D que tengo acá entre el punto ojo entre el punto P de coordenadas X1 Y1 que son las que participan aquí X1 y Y1 entre el punto P y la recta atención y la recta cuya ecuación viene presentada en la forma general o implícita AX más B Y más C igual a cero eso es lo que quiere decir esa fórmula ¿sí? fórmula para hallar la distancia D entre un punto P cualquiera del plano cartesiano de coordenadas X1 y Y1 y la recta cuya ecuación viene presentada de esta forma repito se evalúa el punto en la ecuación de la recta en esta expresión de acá lo que tengo a la izquierda del signo igual todo eso va entre el valor absoluto en el numerador porque puede pasar que al hacer el reemplazo eso nos dé una cantidad negativa por eso el valor absoluto actúa como una medida de seguridad para garantizar de que eso sea positivo ya que en el denominador pues va la raíz cuadrada de la suma de lo que es A cuadrado más B cuadrado y listo recordemos que esto funciona para rectas inclinadas si rectas ascendentes o descendentes donde las cantidades A y B pues son diferentes de cero y ahora sí con esto terminamos yo se los dije suena la campanita esta demostración iba a ser extensa va a ser un poco laboriosa miren todo lo que involucra ¿no? álgebra propiedades de la potenciación que de la radicación que la factorización que los fraccionarios términos semejantes en fin o sea aquí entra muchos conceptos matemáticos básicos del álgebra bueno también los conceptos de distancia entre dos puntos lo de las pendientes ¿no? pendiente de una recta cuando rectas son perpendiculares que el producto de sus pendientes es igual a menos uno bueno etcétera mejor dicho aquí es mi insistencia en que todos los conocimientos previos si todo lo que es aritmética lo que es álgebra geometría las bases de la geometría analítica pues deben estar muy bien fortalecidas porque en demostraciones de esta naturaleza pues tenemos que echar mano de una cantidad de elementos de conocimientos de conceptos que seguramente se vieron anteriormente entonces para que pues esto salga bien debemos aplicar correctamente cada una utilizar correctamente cada una de esas herramientas bueno entonces ahora sí perdón un tico que la garganta la tengo totalmente seca llegamos una hora y siete minutos de transmisión yo sabía que esto iba a ser largo pero bueno valía la pena hacer todo este proceso de demostración para dejar la fórmula ya pues sí demostrada ver de dónde proviene usando la geometría analítica recuerden que la geometría analítica es como el nombre lo dice es la geometría o sea bueno se estudian figuras rectas segmentos etcétera pero haciendo puro análisis con coordenadas sí ya no es tanto la parte gráfica el uso de instrumentos de dibujo y esto no es puro análisis con coordenadas con conceptos matemáticos que al final pues nos permite ya llegar acá y próximamente voy a hacerles unos vídeos pero ya de aplicación de esto o sea como ejemplos de cómo se utiliza esta fórmula sí pero pues primero creo que era conveniente mostrarles de dónde proviene o sea cuál es el origen de la fórmula que permite encontrar la distancia de un punto a una recta bueno saludo entonces por acá ya antes de finalizar a José Carmen de la Cruz Chávez muchas gracias por tu mensaje Karina Machado Zapata gracias Karina también a Juan Fernando Rojas Salamanca y Tlandi Acosta también a Emanuel de Oleo Montero muchas gracias por tu mensaje desde República Dominicana también Luis Fernando Ruiz Álvarez dice con este vídeo pude recordar varias propiedades que había olvidado sí señor intervienen muchas propiedades allí de todo lo que es los temas anteriores ¿no? por aquí muchas gracias ok más 47 sí agüita para la garganta así que se empieza a resecar también saludo a bueno Samuel Tenorio ajá dice que precisamente está viendo geometría analítica Dani López gracias saludos a Dani también por acá Jorge Bilic Paredes muchas gracias por acá también saludos a Jonathan Pazmiño a ver por aquí a Samuel Galvis Céspedes a ver por aquí detengamos el chat dice Damián Torres Vega dice con este vídeo las ecuaciones de las rectas bisectriz quedará más clara habrá otro criterio pero parte de este vídeo la base conceptual claro hay otra otra demostración que es la de un ángulo entre dos rectas que también involucra las pendientes bueno esa más adelante de pronto la la puedo preparar para explicárselas que también interviene en la geometría analítica así ajá y pues con el concepto también de de lo que menciona Damián de bisectriz o sea es que repito entran los conceptos geométricos pero digamos ya un sistema con coordenadas así como es el plano cartesiano por ejemplo o inclusive la geometría analítica va más allá y trabaja a veces coordenadas en el espacio o figuras en el espacio planos rectas etcétera entonces bueno tiene realmente pues unas aplicaciones sumamente interesantes Mauricio Cárdenas Corrales saluda desde Perú también a Víctor Amador saludos Moisés León muchas gracias Rosemary Calizaya muchas gracias Rosemary por tu mensaje también a Javier Antonio Almazán Constanza Saavedra Alejandra Vázquez saludos Alejandra Jorge Ángelo muchas gracias saludos desde Bolivia Jorge también Carlos Alberto desde Brasil muchas gracias Carlos Alberto un abrazo grande allá en Brasil otra vez al amigo Telmo Miguel Espada muchas gracias un abrazo grande en Bolivia el amigo Terence Strikman que nos acompaña desde México muy amable por acá también dice Menchaca Alma Alberto que si puede hacer la demostración del área del círculo por medio de integrales está interesante sí lo voy a tener en cuenta sería una aplicación claro de las integrales para demostrar esta fórmula geométrica ¿no? del área del círculo sí desde Venezuela saluda Marcelo Bastidas también a Sandra del Sole saluda desde Argentina me alegra mucho Sandra que los videos te sirvan para ayudar a tu hija muy amable por acá Alejandrino Montesinos nuevamente te saludo ajá sí sí ya te había saludado al principio también ¿no? Sandino Rodríguez desde Ecuador dice desde Barranquilla David David perdón Trash Trasher bueno no sé cómo se pronuncia dice que pues le ayudé a pasar a once muchos saludos allá en Barranquilla también por acá Cristian Patipati bueno listo amigos ya con esto pues los dejo descansar después de esta demostración tan extensa tan laboriosa pero repito valía la pena valía la pena mostrarles todo el desarrollo algebraico y geométrico que pues involucra lógicamente para al final obtener la expresión que nos permite hallar como su nombre lo dice la distancia entre un punto t de coordenadas x1 y1 y una recta cuya ecuación viene presentada de esta manera o sea en la forma general o implícita recuerden que puede suceder que la recta se las den presentada de otra manera ¿no? en la forma explícita si la forma y igual a mx más b o incluso en la forma segmentaria o canónica que también la expliqué en estos días en un video si la que dice x sobre a más y sobre b igual a 1 o sea la ecuación de la recta no siempre va a venir ya lista de esta forma a veces puede estar presentada de otra entonces toca hacer el proceso de transformación hasta traerla a este modelo para poder identificar cuánto vale a cuánto vale b y cuánto vale c porque son los componentes que se van a necesitar pues acá en la fórmula ¿sí? entonces muy importante eso o sea estar preparados para transformar la ecuación de la recta o determinarla porque a veces incluso no me la dan sino que me dan la información para encontrarla ¿no? pero al final siempre toca llevarla a esa forma general o implícita bueno amigos ya con esto ahora sí los dejo descansar nos vemos mañana invitados mañana tengo otra persona a la sección de al recreo con otro de nuestros amigos edutubers de Colombia para que me acompañen ¿sí? para que lo conozcamos conozcan su trabajo siempre bienvenidos a las transmisiones de este canal Julio Prope les mando un gran abrazo recuerden que aquí en la descripción del video les dejo los enlaces a mis redes sociales facebook twitter e instagram también a mi página web donde está todos los videos organizados por categorías y temas y también adicionalmente hay documentos a sus órdenes ¿sí? para que los puedan descargar y que les sirva de apoyo pues a todo lo que está en los videos nuevamente gracias por su amable atención y nos vemos si Dios quiere mañana con otra transmisión por aquí los espero que estén muy bien cuídense mucho y nuevamente gracias gracias por acompañarme